Ante un juez de control de garantía se realizó la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el locutor Edgardo Carreño, sindicado por el delito de violencia intrafamiliar, tras presuntamente agredir a una mujer con la que sostiene una relación sentimental. La aprehensión estuvo a cargo de agentes del CTI de la Fiscalía en Pueblo Bello, Cesar. El detenido era director de la emisora Cafetal Estéreo, la cual fue cerrada por el alcalde de la citada Municipalidad, Danilo Duque, debido a que esta estación radial de interés público estaba ubicada en la Casa de Carreño y por ser institucional debía estar localizada en un predio del ente territorial. Al cierre de esta edición se desconocía la medida de aseguramiento con la que sería procesado el capturado. Llega un día especial. Gracias papá por tu apoyo, tu cariño, tu entrega y comprensión, pero sobre todo por tu paciencia. Gracias papá. Feliz día en Tortas Negle. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dulce sabor. 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 Dul